El 15 de abril del 2019 la UNESCO declaró el Día Internacional del Arte para promover el desarrollo y la difusión de éste, como vehículo para el intercambio de conocimientos, fomento del interés y el diálogo. El Distrito de Medellín es epicentro de un amplio abanico de expresiones artísticas, por eso se une a esta conmemoración para invitar a las personas. La artesanía en este caso expresa, Julián Artes es mi marca, expresa lo que Julián tiene dentro, la idea, cuál es mi historia, cuál es mi cuento, de dónde procede esto, entonces es la expresión de lo que hay dentro de mí. A mi negocio le faltan muchas cosas, igual que a Julián, para Julián realizarse le falta más proceso, o sea, nunca es terminado, ay mi negocio ya está, no, mañana se me puede ocurrir otro color, otra combinación. En tiempos difíciles el poder del arte ha reunido personas, las ha inspirado, ha ayudado a sanar y a seguir adelante pese a las diferencias, pues nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural. Mire que es uno de los artes que ha predominado por más tiempo en la historia, porque eso viene de los abuelos, nos recuerda a los tíos, que la carpeta, que el tendido, que el bolso, y es un arte que es súper fino, porque usted lo puede lavar como usted quiera y entre más lo lave más bonito queda. Galerías, teatros, centros culturales, casas de la cultura, parques, bibliotecas, plazoletas y laboratorios sociales son algunos de los lugares que ofrece Medellín para admirar la riqueza artística, vivirla y contemplarla.